Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Te decía mi reina, te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro No supe qué día te olvidas de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidas de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidas de mí Y, y, de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidas de mí Y, 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 de mí, y, y yo de ti Y, 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 y... The voice of romance Te sientas sola, bebé Yo sé que también extraño a los carros Ser el amor cuando estábamos farro, yeah Todo era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño Que duraríamos años Baby, dolió tu engaño Ojalá que se acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Me busqué y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, 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 de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Yeah Yeah Let's do it again Ya no tiene remedio Make you need you My true love Come on No supe qué día te olvidaste de mí No supe qué día te olvidaste de mí No supe qué día te olvidaste de mí No supe qué día te olvidaste de mí